El Museo Británico presenta una exposición del escultor francés Augusto Rodin y el arte de la Antigua Grecia que le sirvió de inspiración para la creación de las esculturas del Beso, el Pensador y la Era de Bronce. Rodin y el arte de la Antigua Grecia muestra las icónicas esculturas del artista junto a los mármoles del Partenón que fueron extraídos del Templo de Atenas. Rodin fue uno de los escultores más innovadores de la Era Moderna, pero muy pocos saben que se inspiró en figuras de hace 2.500 años. El director del Museo Británico señaló que las esculturas del Partenón han inspirado a muchos artistas, pero ninguno de la talla de Rodin. La escultura del Beso, una de las obras maestras de Rodin, posa junto a otra escultura en mármol de dos diosas griegas sin cabeza del año 438 a.C. La muestra presenta también la monumental escultura del Pensador, símbolo universal del hombre pensante. La Era de Bronce, que en su momento causó polémica por su realismo humano, también estuvo inspirada en una escultura antigua. Uno de los platos fuertes son los Ciudadanos de Calais, un homenaje a los ciudadanos franceses que estuvieron dispuestos a sacrificar su vida en 1347. Más de 80 obras en mármol, bronce y yeso fueron colocadas de tal manera que el espectador tiene una visión de 360 grados. La exposición concluye con la cabalgata, un friso del Partenón de Atenas, centro de una batalla legal con el gobierno griego que exige su devolución. Desde Londres, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, corresponsal, Notimex.